¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más vídeos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo pueden ir al anterior vídeo del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decir, les vamos a comenzar con lo que sería el vídeo. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo una pequeña guía de lo que sería el nuevo personaje que acaba de salir. Para aquellos que no lo sepan, yo estoy en lo que sería el servidor avanzado y he probado este personaje para tratar de aprender la mayoría de sus combos, habilidades y también lo que serían las mejores buis y emblemas recomendados para este héroe. Bueno amigos, vamos a comenzar explicando lo que serían las habilidades comenzando por la pasiva. La pasiva nos dice que cada vez que Javier le hace daño con una habilidad a un enemigo acumula una carga que le aumenta el daño. Entre más carga tenga este personaje, más daño hará con sus habilidades y cuando acumula el máximo de carga va a entrar en un estado donde puede aprovechar lo que sería el máximo daño de sus habilidades. Este estado dura 5 segundos pero se puede alargar un segundo más si le hacemos daño con una habilidad a un enemigo. Primera habilidad, Javier lanza un disparo en línea recta que hace daño a los enemigos y si golpea a un enemigo ésta se alargará un poco más. Segunda habilidad, Javier hace una barrera que disminuye la velocidad de movimiento a los héroes enemigos y a los aliados le da una pequeña aceleración. También cuando esta segunda habilidad es golpeada por otra habilidad de Javier hace un círculo que inmoviliza a los enemigos durante 1,5 segundos. Su ulti, Javier lanza un rayo en línea recta por todo el mapa golpeando a todos los enemigos que se encuentren en su camino. Además cuando se utiliza esta habilidad va a activar lo que sería su pasiva haciéndolo entrar en el modo de trascendencia. Y bueno amigos ahora seguiríamos con lo que sería la parte de preparación donde primero vamos a comenzar hablando por los emblemas donde yo les recomiendo este emblema de magos que ven acá. En cuanto a los hechizos les recomiendo parpadeo o tiro de fuego eso también depende mucho ya de ustedes. Y por último iríamos con lo que sería el equipamiento donde yo les recomiendo unas botas de penetración luego que se hagan la cachiporra porque este es un héroe que desde el inicio gasta mucho maná. Luego nos haríamos lo que sería el libro por el mismo problema con el maná y además para bajar lo que sería el tiempo de las habilidades. Ya luego nos haríamos el corta cura un poco de penetración mágica y por último el cristal para aumentar el poder mágico. Luego iríamos con el combo. El combo realmente es muy sencillo y sería hacer el combo con la segunda y la primera habilidad. Y por último lanzar lo que sería la ulti. También podríamos hacerlo al revés comenzando entrando con la ulti y luego segunda y primera habilidad. Y bueno amigos esto sería todo en esta pequeña guía. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si fue así déjame un enorme like, no olvides suscribirte, apóyame suscribiéndote que ya nos falta poco para llegar a lo que sería la meta de 5000 suscriptores. Y bueno ya sin más nada que decirle yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós.